Hola, hola mis amigos, estamos en este momento con una noticia de último minuto. Te cuento que el mismísimo rey Carlos III ha decidido comenzar a afrontar un conjunto de momentos fuertes, contundentes e impactantes de los que, bueno, obviamente no ha podido escapar aunque se esté sometiendo a un tratamiento contra el cáncer. Te hablo en esta ocasión nada más y nada menos que sobre su reacción ante las últimas declaraciones del príncipe Harry en Canadá del cual ya conocemos que está en Estados Unidos, en su casa en California, junto a su hija Lilibet, su hijo Archie y su esposa Meghan Markle. Pero hay que estar muy atentos, hay que estar con mucha, mucha atención a lo que te voy a contar en estos segundos porque el mismísimo monarca inglés, el rey Carlos III, sabemos que pasa por unos días fuertes, difíciles, ya que está afrontando un tratamiento contra el cáncer que le ha separado de sus deberes presenciales a nivel real. No se puede presentar en eventos públicos, pero sí que está asumiendo todos los demás deberes, la diplomacia internacional, los negocios, la geopolítica nacional e internacional. Sin embargo, hay una situación que lo ha hecho como que romper con esa aparente nueva normalidad que lo que lleva son apenas días y fueron las declaraciones del príncipe Harry en la televisión canadiense para el programa Good Morning America, en donde el príncipe Harry habría dicho claramente unas premisas brutales con las que primero dejó claro que va a seguir visitando a su padre, va a seguir yendo a Inglaterra a visitar al monarca inglés, gústele a quien le guste, parezcale bien o parezcale mal, independientemente a quien le pueda parecer esto bueno o malo, el príncipe va a visitar otra vez a su padre y ha dejado claro que no será por una vez ni por dos, sino que irá la cantidad de veces que sean necesarias para garantizarse que le va a dar su apoyo y su compañía. Asimismo, el príncipe Harry también ha dicho que es un excelente momento para que la familia se una. Hace un llamado por la unión, por el amor, para tratar de pasar todas esas divisiones y olvidar aquellas rencillas en donde hubieron de lado y lado, porque aquí no hay víctimas. Aquí simplemente hubo una situación familiar en donde cada quien se defendió como pudo. Ahora bien, tenemos que frente a todas estas premisas, la llegada entonces del príncipe Harry podría ser un hecho en próximos días, si es que no en próximas horas. Y el rey Carlos III ha dejado claro que frente a todas estas premisas, él está dispuesto a dar su brazo a torcer y evitar que para el próximo viaje de su hijo se impongan los protocolos que sí se plantearon para la primera venida, en donde se sabe que tuvo que haber todo un proceso de una cita para que lo pudiera ver en Clear and House aproximadamente 45 minutos. Esta sería una decisión histórica del rey Carlos III, ya que trae consigo su perdón a todas las acciones que él consideraba negativas hechas por su hijo. Denota su posición firme y contundente de decir primero están mis hijos y luego todo lo demás. De hecho, fueron precisamente el príncipe Guillermo, el príncipe Harry los primeros en enterarse de este terrible diagnóstico de cáncer. Aquí nos damos cuenta, entonces, ¿por dónde van todas las cosas, amigos? El rey Carlos III ya tomó la decisión de perdonar a su hijo menor, además de aceptarlo al 100% y se dice, atención, se dice, no se ha confirmado, pero hay voces que apuntan a que el monarca inglés ha invitado al príncipe Harry a volver a sus deberes reales. Le ha extendido la mano para que regrese a Buckingham. Así que bueno, eso está sobre la mesa. ¿Qué irá a pasar ahora? Lo desconozco. Y es por esto que te pregunto, ¿tú qué crees que pueda ahora pensar? ¿Cómo crees que pueda ver toda esta situación el príncipe Harry al ver que su padre, el monarca inglés, el rey Carlos III, está dando su brazo a torcer y le está pidiendo que vuelva a casa? Dímelo acá abajo en el cuadro de comentarios y dale me gusta a este vídeo por el amor verdadero. Porque es necesario que el amor de un padre por su hijo siga prevaleciendo por encima de todas las cosas. Dale me gusta a este vídeo, presiona el botón rojo que dice suscribirme y la campanita si es que aún no lo has clickeado. Y no pierdas detalle alguno de todo lo que se viene, minuto a minuto, momento a momento. En esto es tu canal informativo real.